Feliz día padre, Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante y me permita estar ahí para ayudarte y acompañarte a cada instante que tú estás Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor Quiero darte más amor, ojalá dures más que yo Feliz día padre, que sean muchos años los que puedas regalarme Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor Quiero darte más amor, ojalá dures más que yo Feliz día padre, Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante y me permita estar ahí para ayudarte y acompañarte a cada instante que tú estás Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor Quiero darte más amor